Hola American Travel presenta la nueva operación de TAG Airlines desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Este día nos encontramos en las oficinas de TAG Airlines en San Salvador para contarte detalles del vuelo inaugural con su nueva operación desde El Salvador. ¿Sabías que TAG Airlines vuela directo hacia la ciudad de Guatemala y Roatán? El vuelo inaugural con destino a la ciudad de Guatemala comenzará a partir del lunes 29 de octubre de 2018. El vuelo 212 saldrá de El Salvador a las 7 de la mañana y llegará a Guatemala a las 7.35 los días lunes, miércoles y viernes. Los días martes, jueves y domingo el horario de salida es a las 6.45 de la noche llegando a las 7.25. El vuelo 213 saldrá de Guatemala a las 6 de la mañana llegando a El Salvador a las 6.35 todos los días de la semana. Este vuelo te permite conectar con vuelos internos de Guatemala como Puerto Barrios y Flores Petén y San Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras. Ahora tienes más opciones de viajar a la hermosa isla de Roatán. TAG Airlines y All American Travel te ofrecen paquetes vacacionales todo incluido desde dos noches. Llámanos a cualquiera de nuestras 19 sucursales y pregunta por la mejor opción para tus vacaciones. El itinerario de vuelos será los días domingo, martes y jueves saliendo de El Salvador a las 7 de la mañana y llegando a Roatán a las 8.15. Y de Roatán sale a las 4.45 de la tarde llegando a El Salvador a las 6 de la noche. Disfruta de este bello destino practicando actividades extremas y acuáticas como el snorkel y parasailing. O si eres de los que le gusta disfrutar del sol y la arena, puedes tomar un descanso mientras disfrutas una deliciosa sopa de caracol. Ahora es tiempo de viajar y conocer estas nuevas opciones de viaje. Traemos una sorpresa para ti y tres amigos. Tenemos 4 boletos para que vivas el vuelo inaugural a Guatemala este 29 de octubre. Solo tienes que darle me gusta a la página de Facebook de All American Travel y TAG Airlines. Comentar en la parte de abajo de este video a que lugar te gustaría visitar en Guatemala con el hashtag vive la experiencia con TAG Airlines. Hemos llegado al final y gracias por acompañarnos a una edición más de Viajando con All American.